Señor ministro, el pasado mes de diciembre le fue concedido el Premio Nobel de la Paz a la campaña por el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares. Quería preguntarle por qué el Gobierno aún no ha firmado ese tratado. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señor Bustinduy. El espíritu que impulsa al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares es un espíritu que compartimos toda la humanidad, yo creo, y desde luego este Gobierno. Pero el problema es que ese tratado busca alcanzar ese objetivo por el camino equivocado. Tiene la paradoja de que ninguno de los que han suscrito ese tratado tienen el arma nuclear y tiene probablemente el riesgo de que socavaría el único régimen que está realmente actuando para limitar la proliferación nuclear, que es el Tratado de No Proliferación. No lo vamos a firmar por tres razones. Porque queremos preservar el Tratado de No Proliferación Nuclear, por solidaridad con nuestros aliados de la Alianza Atlántica y porque lo que buscamos es, en el multilateralismo, fomentar el mayor consenso posible, algo que este tratado no consigue. Gracias. Muchas gracias. Señor Bustinduy, adelante. El Gobierno rechaza este tratado para prohibir las armas nucleares porque dice que su enfoque no es realista y, sin embargo, la realidad es que 56 países ya lo han firmado, 122 Estados, dos tercios de las Naciones Unidas lo apoyan y esa lista incluye países como Austria, Uruguay, Sudáfrica, Brasil, Irlanda y muchísimos otros. Ninguno de esos países, señor Dastis, tiene un enfoque realista de las relaciones internacionales. No lo tiene el Comité del Nobel de la Paz, que, por otro lado, no es precisamente conocido por su idealismo. La realidad, señor ministro, es que hoy en día hay más armas nucleares y en manos de más países que nunca y asistimos a episodios de tensión que no habíamos visto en décadas. Así que es justo al revés. Ante el fracaso de la no proliferación, el único enfoque realista con las armas nucleares, el mismo que ha funcionado para las bombas antirracimo o las minas antipersonas, es prohibirlas y destruirlas. La razón real, usted la ha mencionado, por la que ustedes no han apoyado este tratado, es que se lo ha prohibido la OTAN y ustedes han decidido obedecer renunciando a tener una voz propia en el proceso. Es curioso. Ustedes, que se dicen tan patriotas, consideran que el mayor interés geopolítico de España, lo máximo a lo que podemos aspirar, es a una posición subalterna, subordinada y obediente respecto al mando atlántico, aunque eso suponga dejar el destino del mundo en manos de Donald Trump. Por eso apoyan ustedes el aumento del gasto militar y envían tropas al mundo entero mientras boicotean este tratado. Es una vergüenza, señor ministro, ver al Gobierno de España actuar como vasallo geopolítico del señor Trump. Y si eso no es así, diga usted hoy aquí, alto y claro, que España condena la decisión de Trump sobre Jerusalén, que ha dinamitado el proceso de paz en Oriente Medio y exija su revocación inmediata. Diga que España deplora sus intolerables insultos racistas contra los países africanos y latinoamericanos. Diga que España condena la revisión de la doctrina nuclear norteamericana, el chantaje inaceptable que le está haciendo a la UNRUA o su boicot al Acuerdo de París. Señor Dastis, un ministro patriota, en lugar de decir barbaridades en la BBC, diría hoy, aquí, alto y claro, que somos un país con voz propia, un país soberano y comprometido por la paz. Y anunciaría, por ejemplo, que España no va a consentir que haya armas nucleares en nuestro territorio, ni en submarinos averiados, ni en bases militares extranjeras. Señor ministro. Señora presidenta, señor Bustín Duy, me parece muy bien que haga usted un alegato de la política exterior que usted haría si llegase al Gobierno, pero yo creo que el Gobierno está haciendo cosas realmente efectivas y que nos mantienen en un alto grado de responsabilidad en la comunidad internacional buscando la paz y el desarme nuclear. Mire usted, usted ha hablado de la universalidad del tratado de no proliferación, perdón, del tratado de prohibición de armas nucleares. Francamente, lo han firmado 56 Estados miembros y lo han ratificado cuatro, mientras que el tratado de no proliferación lo han ratificado 190 Estados miembros. Y eso, la realidad, es que es el único medio, aunque sea gradual, para conseguir el objetivo de un mundo libre de armas nucleares. Usted ha dicho que hay más armas nucleares antes que ahora. Eso no es cierto. Es verdad que en los años 60 Kennedy vaticinaba que habría 20 Estados con el arma nuclear. La realidad es que no llegan a 10 y que el arsenal es inferior al que había durante la Guerra Fría. Nosotros no apoyamos el tratado de prohibición de armas nucleares porque, en contra del objetivo de unir a la comunidad internacional, la divide. Porque socava el único régimen que hay que sea efectivo, que es un régimen gradual y que vamos a seguir tratando de preservar desde la política del Gobierno. Muchas gracias. 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 Gracias.